Luis Ventura está en comunicación, Luis. Sí, estoy en comunicación y cuando vos quieras, te elegí la esquina, y vos y yo, si sos de aire, tenés un que vos. Uriarte y Nicaragua, o Firroy y Honduras. Uriarte y Nicaragua, o Firroy y Honduras, ¿qué preferís? ¿Vos te pensás que te querés? ¿Vos te pensás que todo el mundo se va a cagar ante tu extorsión, querido? Se te terminó. No, vos sos un cagador, que le decís a la gente, nos vamos a comer un churrasquito, y después lo cagás. Hablá de periodismo, no hablés de la peluca. Porque vos le decís gordo al otro, te metés con la enfermedad del otro. Te metés con las enfermedades del otro. ¿Con qué enfermedades del otro? Con la enfermedad de la nata. ¿Qué tiene que ver? Si es gordo, si se va a morir de una sebe, ¿a vos qué te importa? ¿Qué es la natología, idiota? Y vos mandás saludos. ¿Por qué no le mandás saludos a la locutora que tenés al lado? Mandále saludos. O a las otras que tuviste antes, que te tuve que estar tapando. ¿Cuáles? Soy boludo. ¿Cuáles? No podés vivir más extorsionando a la gente, Luis. No podés extorsionar más a la gente. Se te termina porque te están acorralando en tribunales. No te pueden notificar. Te quieren llevar una carta de documento y salís corriendo. Es una denuncia inventaria. ¿Por qué no lo dejás asofóbico y que te notifique? ¿Por qué no te la bancás en tribunales? Que le dijiste, hijo de puta, anda a buscar a tu hijo. ¿Por qué no te dejas notificar y vas a tribunales? ¿Por qué no te dejas notificar por los 20 que te quieren notificar hace 20 años? Andá a tribunales, que si vas a tribunales, vas en cana. Igual no hay ninguna denuncia. Vos vas a terminar en cana. ¿Cómo no tenés? No tenés denuncia porque no te dejas notificar. Segurgo, Rufián, no logro que me pegan la denuncia que... Porque no te pueden notificar. Vos te pensás que la gente es boluda, querido. No podés engañar. Lo que hiciste durante años en tu casa. A ver, gozando a Patricia Quintero, anda. Pero no ves que sos... El padre de tus hijos, Rufián. No ves que sos un alcahuete. Pero vos no podés caminar por la calle. Te protegimos cantaño. No podés caminar por la calle. No podés caminar. Yo no pienso hacerme... Mirá, mirá la diferencia que hay entre vos y yo. Yo dije... Mirá la diferencia que hay entre vos y yo. Yo dije... Si yo tengo el ADN, tuviera supuestamente el ADN de que Luis Ventura es el padre, lo tiro a la basura. Esa es la diferencia entre vos y yo. Yo salgo de la calle... Yo salgo de la calle... Pará, tarado, déjame hablar. Yo salgo de la calle a los gobazes y a todos los tipos que tienen Radio Mitia, que tienen hijos... Escuchame, Bobo. Bobo. Vamos a una esquina... Parémonos en una esquina de Florencio Varela. Bobo, parémonos en una esquina de Florencio Varela. A ver a quién va a ver a la gente y a quién putean. Si vos no podés caminar una cuadra. Bobo. Si vos no podés caminar una cuadra. A mí no me vengas con la gente. Esto lo arreglamos vos y yo. Extorcionador. Alcahuete. Vigilante. Todo vuelve. Todo vuelve, Alcahuete. Todo vuelve, Alcahuete. Vení a tirarme del pelo. Todo vuelve, Alcahuete. Alguien te tiene que hacer frente, Alcahuete. Alguien te tiene que hacer frente, Vigilante. Vigilante de hombres. Pero vos no me hacés ni cosquilla. Yo estoy en Uriarte, Nicaragua. Estoy en Uriarte, Nicaragua, Alcahuete. Porque lo defecto es lo demás. Che, Vigilante. Vigilante. Estoy acá en Uriarte, Nicaragua. Aquí existe con tu culo. Aquí existe con tu culo. Y lo que te cuelga. Vení, vení, vení a Uriarte, Nicaragua. Yo estoy acá. Yo acá estoy en vivo. No estoy grabado, ¿eh? No me hace que no me hace que. ¿Cómo? No me hace que no me hace que. ¿Cómo me voy a ir, Gil? No, no estoy ahí. Vos estás acostumbrado a que se te asusten. Vos no podés asustar más a nadie. Dios quiera que esa criatura esté bien y que no sea tuya. Pero si yo tengo el ADN, no lo muestro. Yo lo quemo porque no me dedico a alcahuetear. Vos sos vigilante. No, no, lo que vos hiciste el día de hoy no es una alcahueteada. No, ninguna bajada de línea que hiciste. Ninguna bajada de línea. Nosotros pusimos lo que dijiste. ¿Vos querés darle un mensaje a los demás que el que hable de vos pierde? No pasa nada. Yo estoy demostrando que uno habla de Ventura y no pasa nada. Me cago en Ventura. Es una imagen que no existe. Si no, no te ponía la peluca que te ponés. Pero venía a tirarme del pelo. Tengo poquito pelo. Ojalá me pusiera peluca y tendría pelo de verdad. Tengo tres pelos. Sí, sí, tenés poquito pelo. ¿Qué tiene que ver la peluca? Pero tan pobre de argumentos. Sos tan mal. Tan mal podés defender esa carrera de mierda que tenés. Revegá de tu exceso. Tan mal podés defender esa carrera de mierda que tenés. Tenés que hablar de la peluca, del otro gordo. Mirá, le tirás a la nata, a las cacatúas gomosas y fofa. ¿Desde cuándo cargás a las gordas? ¿Vos podés cargar a las gordas? ¿Vos podés cargar a las gordas? ¿Vos podés cargar a este otro por gordo? Vos, que no es natología, que es terapia intensiva. ¿Vos podés cargar a la gente? ¿Que me pasaste pernubriando porque no me entró a bailar con el secreto verdadero? ¿Vos me venís a bailar? Ah, bueno. Disculpá. Disculpá que te hicieron un chiste una vez. Vente. ¿Verduriar? Disculpá que te hicieron un chiste una vez. Verduriar corriendo a todas las géneras. El mensaje que querés dar es el que se mete conmigo pierde. Y a mí me chupó un huevo, Ventura. ¿Eh? ¿Estás entendiendo? Si vos querés dar el mensaje mafioso, el que se mete conmigo pierde, a mí me chupó un huevo. A ver si te queda claro. No, 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 papi. El que miente conmigo pierde, porque está mintiendo. Nosotros pusimos el audio de la radio de la mañana. ¿Dónde mentimos? ¿Vos creés que yo me voy a bancar que vos me digas ahora? Es Corpión Garca. Porque si te ocurre... Sí, porque... Ah, no, ¿y la revista Paparazzi de quién es? ¿De Aldo Proyecto? Y bueno, si maldita te bebe, ¿qué es? Lo conduzco yo. ¿Te cagamos? ¿Nosotros contamos algo? Esto, esto, lo del embarazo circulaba... Saludos a todas las... Porque me cagaste con una tapa de mierda. Porque me cagaste con una tapa de mierda, no tendías el teléfono, por eso. Pero, pero si yo te llamé y te fui después, yo fui y salí a llorar como una mariposa. Vos sos de... Va, vas de frente para decir, che, mandás a tus pibes a llamar a tus empleados. Che, se va a publicar, este, lo que te queremos contar. Si yo no estaba... Te portaste para la mierda conmigo y lo sabés. Cuando estés con las vacaciones y te lo expliqué quinientas veces. Lo que pasa es que vos, entendés, te paseabas con tu novia, con tu querida, de la manito, adelante de todo el mundo. Toda su producción estaba hablando de tu novia. Estás, estás mintiendo. Y te paseabas con los novia. Estás mintiendo, estás mintiendo como un forro. Si vos tenés una foto... Además, debés ser un periodista rechoto, porque si tenés fotos de la manito, ¿por qué no las publicas? No las tendrás. Pero más de las fotos que publicas. Ventura, no podés sostenerlo más. Dejate de hincharla. No apretés más gente. No apretés más gente. No apretés más gente. Vos sabés que tenés la baja del clínico. Yo no soy ya ni a la torre. No te confundas, Betito. No, 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 no. Y no me vas a pintar la cara así, pero no se llama y se va de la nariz. Yo no me tuitees, no me tuitees, porque a mí me chupás un huevo, ¿entendiste? No, yo voy a ir a ver, para dértelo el huevo. Bueno, no me hagas esperarte. ¿Cuánto te tengo que esperar? ¿Cuánto te tengo que esperar? Guarda a ver que te salta el estén, ¿eh? ¿Cuánto te tengo que esperar? Eh, eh, qué va. Eso es una porquería. Y lo peor es que, ¿sabés que lo saben todos tus compañeros de trabajo? No me deben pasar los programitas que... Alguien te tiene que poner freno. Alguien te tiene que poner freno. Pero bueno, me lo vas a poner. Vos no podés hablar de la salud de la gente. Vos apretás a Mirta Legrán diciendo que tenés una carta. Yo tengo carta. Me puse para él, me lo va a la lista. Me pusiste en alimón y vié. Pero vos sabés que la gente... Yo te pude durarte mucho tiempo. Y te enojaste cuando el pobre boludo este no te pudo cubrir. Porque me fui de vacaciones. ¿Qué te querés hacer? Pero si vos no cubrís a nadie. A la única que cubrís es a Mirta Legrán y se lo facturás una vez por semana que tenés una carta del hijo. Das vergüenza cuando mostrás esa carta diciendo, señora, usted es una mierda, yo tengo una carta. Hacele un favor al periodismo. Retirate del periodismo. Hacele un favor al periodismo. Retirate. Retirate. Andá a dirigir el porvenir y no le hagas más mal al periodismo. ¿Por qué no vas a dirigir el porvenir? Dedícate al fútbol. Ya no hacés periodismo hace años. En Crónica fue la última vez que hiciste el periodismo. Después fue todas las operaciones, cagarle la vida a la gente, delación, delatar, delator, vigilante. Pero por lo menos no extorsiones. No, yo también me dedico al show. Pero no cagüeteo gente. Pero no extorsiono gente. Yo también abandoné el periodismo. Yo vení y llegué a retirar un millón de gestores con Crónica. Sí. Incluso hace 14 años que está en el aire. Sí. Me parece que más no me fue. Alguno me debe seguir, me parece. El secretario de Obrador no le va a más. Y a Neusta lo veían y lo puteaban. Y con vos pasa lo mismo. Pero escuchame una cosa. ¿Y perdón? Yo también abandoné el periodismo y me dedico más al show. Todo el tiempo. Yo también abandoné. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también abandoné el periodismo. Y me dedico más al show. Pero no extorsiono gente. El día que te puedan notificar cuatro de los que te están siguiendo, vas preso, Ventura. Y si te agarran en Olmo. ¿Vos sabés cuánto durás en Olmo? ¿Por Alcahuete? Yo vivo en la niña y salgo a la calle y salgo sin por mi espalda. Sí. Está bien. Yo. Y fíjate que charlamos todo esto. Ni mención hice de Córdoba, de tus cuestiones personales. Nada. Yo no hablo de esas cosas. ¿De qué? Vos no mandabas turo. ¿Te haces el pelotudo? Yo te nombré a vos. Saludo. Yo te nombré a vos. ¿De qué estás hablando? Yo te nombré a vos. Saludo a vos. A mí me escuchaste dar una noticia como dieron otros. Cero. No me dedico a eso. A ver si yo me pongo a mandar saludos a Rina Willer. A ver si le mando saludos a Rina Willer. ¿Qué tiene que ver? ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe nada? No sabe nada. No va a partir. Pero le mando. Mira, si yo, para devolverte una tapa de mierda, mando saludos a Fabiana Luzzi, ¿sabes qué? Una hormiguita contra un elefante. Nada. Ahora, no se te puede tocar. ¿Vos querés dar el mensaje de que...? ¿Vos creés que yo soy boludo? ¿Vos creés que yo soy boludo? Periodismo, sí. La verdad, periodismo de mierda. Oye, no está bien. Dejate notificar. Dejate notificar. Yo, cuando me mandan una carta de documento, pongo un abogado, voy, me pongo la cara y generalmente, ¿sabes qué? Que nunca ha pasado. Dos veces. Me sobrescen, dice usted casera no tenía nada que ver. Dejate notificar. ¿Sabe cuánto duras en libertad? Un mes. Dejá de extorsionar a la gente. Igual no me vas a hacer caso porque ya estás grande. Vos ya estás grande, ya estás jodido. Si te tienen que correr los abogados por la calle, corres. Te voy a mandar un abogado para que corras, mirá. No te voy a mandar un barra brava, te voy a mandar un abogado. No me la vas a tapar. Ves un abogado y salís corriendo. Todos los informes que vos quieras, pero yo entro a ti para afuera también, ¿eh? Ojo, te voy a sacar todas las niebras que se me de bajo la peluca. Mirá, mirá qué valiente, que te saco todas las niebras. Vivís de alcahuete. Yo no sé... No, alcahuete sos vos. Ah, sí. Alcahuete y arrastrado sos vos, no yo. Sí. Alcahuete y arrastrado sos vos, ¿entendés? Porque vos fuiste a buscarme. Y yo te dije cómo eran las cosas. Y te dije la verdad como si habías manejado todo. No tenés remedio, Ventura. Tú lo sumiste y me la mandaste a guardar por atrás. No tenés remedio, Ventura. Y la gente sabe quién sos vos y quién soy yo. La gente sabe. La gente sabe. La gente está lo que sabe. Si vos lo que tenés que decir de la nata y de la gente de Radio Mitre es la gente que dejó embarazada. ¿Sabés lo que me dijo la nata? Que se iba a comprar un rebote y le iba a pegar un tiro en la cabeza. Hay cuatro testigos de eso. Mirá el tipo que baja línea. Ni siquiera fuego para bancarse de una esquina. Y la cosa que le has dicho se puede entender. Hasta que me la va a pegar. Está bien. Sos un amor, Ventura. Vos sos un amor. Yo estoy equivocado. ¿Por qué no hablas de eso? ¿De la paternidad de quién? Perdón. De los tipos que tiene Radio Mitre. ¿Y qué tiene que ver de las paternidades de los tipos? ¿Ahora qué te querés meter con todo Radio Mitre? Ya que estás preocupado por la paternidad. ¿Por qué no van a ir? Yo no estoy preocupado por tu paternidad porque no dije una palabra. ¿Pero ahora qué te vas a meter con la paternidad de los locutores de Radio Mitre? Lo pusiste en el informe que vos elegiste 12 minutos y que después elegiste la bajada línea haciéndote el pelotudo. Por supuesto, es mi especialidad hacerme el pelotudo. ¿Cuál es el problema? No, pero por eso. Pero por eso como vos. Pero yo no extorsiono. ¿Qué hace el pelotudo? Porque pusiste el informe, le bajó lazo y después le diste el remate. Sí, porque él se va de vacaciones. ¿Qué te voy de vacaciones? Sí, dije que me cagaste porque vos, cuando sacás una tapa que no te conviene, no estás. Cuando sacás una tapa que no te conviene, no estás. Siempre te vas. Nunca estás. Bueno. O te fuiste a una fiesta de paparazzi. Lo tengo para los informes. Lo tengo para los informes, joven. Lo mando el informe y mira para el colo de cómo queda la lata. Arreglate con el que lo dijo, papá. Arreglate con el que lo dijo. Arreglate con el que lo dijo. Pero ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo y dónde? Que me digan dónde que voy. Ah, ¿y nosotros qué hicimos en el piso? ¿Nos preguntamos si había denuncia judicial o no? No, vos resaltaste de otra manera. Dale, querido. Yo sé cómo cuidarme y sé cómo presentar las notas. Arreglate con el que lo dijo. No sé, boludo. Lo escuché muy bien. Arreglate con el que lo dijo. Yo sabía que estaba tomando mate. Porque tú, ¿sabés? Nunca veo, nunca veo Betisa TV. Nunca la veo. No, no, no. Está bien, eso es bien. Estaba tomando mate y tuviste la desgracia. Mirá vos. No viste la desgracia. La desgracia. Dejá, no sos Marlon Brando, Ventura. Sos un forro de la Nú. No sos Marlon Brando. Que alguien te lo diga. Porque por ahí te crees. Por ahí viste el padrino varias veces. Y te crees Marlon Brando. Vos sos Marlon Brando hoy. Vos sos Marlon Brando hoy. Hoy, en la actualidad. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Por lo menos nos decimos las cosas como corresponde. Pero no, pero... Pero después... Ya nos encontraremos. Nos encontraremos. Estamos hablando al pedo cuando podrías haberte venido para acá y lo... Porque vos te estás llamando porque tenías cola de paja. ¿Qué cola de paja? No te han hecho, eh. Como nomás te la traigo. Sí, ya mojó porque los maricones como vos tuitean. Y ahora no me podés atacar, pa, eh. Pero dale con lo que quieras. Si lo tuyo es ensuciar gente. Si lo tuyo es ensuciar gente. Pero hay gente que está sucia. No preciso ensuciarla. Vos estás sucio. Mientras no me... Mientras no me... Mirá. Mientras no puedas decirme que recibo... Mirá. Tan... Yo puedo estar media hora hablando de tus roños. De tu... De tu roña. Media hora. Que incluye. No solo la roña. A mí... Ay, mamita. Si yo pudiera hablar. Con media hora. Pero no me voy a dedicar... Pero no me voy a dedicar a esta altura de la vida a enroñar a la gente. No lo hice hasta ahora, no lo voy a hacer de acá en adelante. Pero... Si te dicen eso toda la vida. ¿Qué te ven y te haces ahora? El artista. ¿Qué artista? Con la guitarrista. Con la guitarrista. Yo me dedico a hacer boludeces. Yo me dedico a hacer boludeces por televisión. Vos te dedicas a extorsionar. Boludeces. Boludeces. Pero con hijaputeces en el medio. Sí. Con el verdurio. Con el verdurio. Con el verdurio. Por algo. Por algo será que todo el mundo dice... Maltratá gente. Maltratá mujeres en televisión y al aire. Las hacen llorar. Vos sos un tipo bárbaro, ¿eh? Ah, ahora defendés a... Ah. Maltratá mujeres. ¿Sabés qué? Maltratá mujeres. Vos involucionás, Ventura. Porque sabés que no te responden. ¿Sabés que involucionás? Acá estoy. Acá estoy. Involucionás. El mismo tipo que pensó en el estudio y te dijo... Beto, acá está Albamonte. Dígase lo que tú tienes. ¿Sabés por qué? Porque andabas... Rajando por los pasillos. De buen cagón. Rajando por los pasillos. ¿Yo? ¿A dónde? Señor. No lo meta... Te pido por favor que no lo pongas a Albamonte en esta charla. Porque es a donde terminamos todos presos. Vos querés dar nombres. Yo querés todos los nombres. Pero sí. Pero vos metas... Pero vos sos un mentiroso de mierda. En serio. Yo no corrí nunca. Ni cuando nos hemos enfrentado. Nunca. Nunca. No. Es gracia vos. La verdad... Sos una cagada, Ventura. Sos una cagada, Ventura. No, no. Soy una cagada. Y lo que voy a hacer con vos, eh. Lo que voy a hacer con vos. Porque esto es el comienzo, eh. ¿Me estás amenazando? No, no, no. Vos me viniste a buscar. ¿A qué soy? No, yo te saqué al aire. Yo te saqué al aire. No, 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 no. Vos me sacaste al aire porque sabías que tenías el culo suyo. Porque sabías que se te venía el vino. Bueno. Voy a hacer una cosa. Por eso me saqué. Como si fuiste el paraguas. A las 11 y 53. Venía la peluca. A las 11 y 53. Con 16 grados. Los responsabilizo al señor Luis Ventura por lo que pueda ocurrirme de acá en adelante. Nada cara a cara. Que yo cara a cara me lo banco. Qué caro. Cualquier cosa que me ocurriera. Luis Ventura me acaba de... Me acaba de amasar. Un bracito de pollo, anda. Bueno, bracito de pollo. Yo te digo. Quería... Te llamé para decirte que sos una cagada. Que lo hablemos cuando quiera personalmente. Ahora. Como ya me amenazaste. Como me amenazaste cuatro veces. Con lo que se te viene. Yo responsabilizo al señor Ventura. El señor Ventura está anticipando con premeditación algo que va a hacer. O sea que... Bueno, de que aparezco muerto, vayan a buscar a Ventura. Como buen cobarde. Como buen cobarde. No. Pero si te estoy diciendo venir a viarte en Nicaragua. Me voy a dar tu tiro en la cabeza. Por favor. Perdón. ¿Cómo es? Perdón. Bueno. Ya es una charla de pajeros esta. Bueno, listo, listo. Sí, sí. Porque tengo muchas cosas que hacer, Beto. Anda. Anda a peinar la peluca. Chao. Bueno. Ahí está. Ese es Luis Ventura. Bien.